Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como yo, mi panza arriba? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Poneos cómodos, que estáis en vuestra casa. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cambios para Udir, para Pyke y para... y ya hoy. El caso de Udir especialmente tiene un cambio que ya era hora que lo fuesen poniendo al final. Antes de comenzar, dos cositas. La primera, pues cómo no, los ganadores de la skin de Jays en el vídeo de las cajas de academia. Bien, van a ser Rubén C, Green Gould y Brian Salguero-Cacilla. ¿Qué es lo que ocurre con estos tres? Pues bueno, me tenéis que mandar un MD de Twitter. Si no tenéis Twitter, me podéis mandar un mensaje directo en mi página de Facebook, ¿vale? Y me tenéis que demostrar, ponéis una captura de que, oye, que sois vosotros efectivamente. Y con eso, pues, ya estaría, ¿vale? Os paso el código y a disfrutarlo. Hacedlos así antes de 24 horas, ¿vale? Tenéis que darle caña y ser rapiditos para dar el code. Dicho esto, antes de empezar también, a ver si adivináis a qué pertenece esta imagen. Pista no es una plaza. ¿Qué campeón es el que sale? Y ya sé que sí, vamos a meternos, vámonos ahí con los cambios. Y vamos a empezar por Pyke. Pyke, ¿qué es lo que tiene? Pues bien, lo que van a hacer es que el campeón sea menos molesto en general, ¿vale? El campeón va a tener la pasiva, la parte de regenerar vida pasada a la W. ¿Qué es lo que va a tener esto? Pues lo que va a tener esto es que ahora, para llegar a tener una curación mayor, para poder regenerar más daño, Pyke va a tener que subirse la W. El tener que subirse la W, ¿qué es lo que representa? Pues el tener que subirse la W, además de pillar en la D, obviamente, va a representar que Pyke lo va a tener más difícil. No se va a regenerar tanto, ¿vale? Y como no se va a regenerar tanto, pues va a ser más pokeable. También al tener una habilidad que no sea la pasiva, si no te la pillas de primera, va a ser también más pokeable. La W te la pillarán normalmente a nivel 3. Va a tener ahí tiempo para darle un poquito de caña a Pyke en línea, que no que se cure y se lo pase todo por el arco del triunfo. La velocidad de movimiento también de la W va a ser mayor al final de la partida, sí, pero al principio será menor. Y la Q va a tener menos cooldown, pero lo que buscan también es quizá ponerle un pelín de daño extra, haciendo que sin cargarla haga el mismo daño que cuando la carga, para que pueda tener algo de asesinato a muy corta distancia. Personalmente, este cambio me parece guay. Una forma de nerfear a Pyke está correcta. ¿Podría haber formas mejores? Puede. ¿Podría haber formas peores? Seguro que también. Pero esto de hacer que se regenere menos y a cambio darle un poquito mejor, algo más de manejo con la Q, no me parece un cambio malo. Me parece un cambio que está bastante ok, me parece un cambio correctito y que, como os digo, pues contribuirá a que Pyke baje un poquillo, ya que es molesto. O sea, Pyke se puede flexear, se puede jugar de casi todo, de posiciones. O sea, menos de AD Carry, vemos a Pyke y dale tiempo que salga un Pyke AD Carry. O sea, Pyke es un campeón muy bueno y por eso están dando un poquito que se baje del guindo. Después, pasando a Udyr. ¿Qué es lo que tiene nuestro amigo Oso? Pues lo que tiene Udyr es ahora una cosa que han hecho fantástica. Ahora Udyr va a tener un sexto punto para ponerle a las habilidades hasta a partir del nivel 16. ¿Vale? Va a poder subir las habilidades a rango 6. ¿Esto por qué? Bueno, para los que no jugáis Udyr, Udyr tiene, pues, las habilidades que se transforman en distintas formas. La forma del tigre, la forma de la tortuga, la forma del oso y la forma del fénix. Lo que ocurre es que entre la forma del tigre y la forma del fénix se elige una. ¿Vale? La forma de jugar a Udyr es así. Elige una de las dos formas y es la que te potencia. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a nivel 16 te tienes que subir, porque no te quedan más puntos de habilidad que subirte, otras formas. Tienes que subir las otras formas que no vas a utilizar nunca. Y era como tirar puntos. Así que ahora lo que quieren es que Udyr suba mucho su gain rate a partir de esos niveles para compensar algún nerfeillo que le han metido a la Q. La Q ahora, como veis, tiene peor escalado de AD total. También es cierto que la definitiva pues va a tener un daño en área. La ulti, bueno, definitiva no se le llamaría porque son cuatro habilidades básicas, mejor dicho, cuatro transformaciones. La R, lo que tendrá ahora el daño que echa hacia adelante cuando pega, pues va a ser mayor. ¿Vale? Va a tener un daño, va a ser bastante bien incrementado. Además, esto de que a nivel 16 pues puedas mejorarte me parece de verdad fantástico porque va a darle oportunidad a ese 30% de partida en las que Udyr llega a nivel 16 de hacer más, de tener más impacto y de pegar más fuerte. Mientras que en el resto de la partida, hasta que llegue a ese nivel, la forma del tigre, que a veces está muy cheta, va a estar un poquito más floja. Y eso, como os digo, a mí me parece guay. Si un Udyr no volea mucho puede ser problemático. Sí, ¿vale? Sí. O sea, un muy buen Udyr, pues si llega a nivel 16 y tal, podrá liarla. Pero, sí que es cierto que como el resto de la partida va a estar más débil, pues compensa, ¿vale? La idea es que en general la forma tigre siga más o menos igual y que la forma feni mejore relativamente mucho. Ya que el subirte la R en vez de la Q ahora solo lo hacen el 3% de la Udyr. Y sigue teniendo mal winrate. 5% menos que Udyr normal. Así que... Quieren balancear un poco los dos caminos del campeón. Después, pasando a la Illa. La Illa hoy. Illa hoy, Illa mañana, ¿no? Cuando tú quieras. Pues muy bien. ¿Qué pasa con ella? Básicamente, ahora vamos a tener buffo. Los tentáculos van por carga, tiene escalado AP, vamos a meternos en profundidad. Bien. La pasiva, lo más importante, los tentáculos. Como decía, escalado del 60% de AP. ¿Esto por qué lo hacen? Pues bueno, puede que estén planeando algunos objetos híbridos, ya que actualmente los objetos híbridos no es que haya una gran variedad de ellos. O algunos objetos que den alguna pequeña estadística ofensiva junto a defensiva. Puede que estén mirando alguna cosa por ahí que le pudiese venir bien. Y esto es una forma de, para eso, potenciarla. Gente colgada que se la haga AP. Pues oye, un 60% y prácticamente todas las habilidades pegan con los tentáculos. Se puede hacer. No creo que sea la build top top, pero oye, puede llevarse algo por ahí. Yo creo que para build troll que a lo mejor se descubre que funciona, puede estar por ahí. Después, los tentáculos no se quedan ahí para chuchillos con una picha después del asunto cuando ella hoy no está cerca de ellos, sino que se quedan con los dos de vida. Así bien. Grandes, fuertes, recios. ¿Qué pasa? Que sigue pasando lo de que si se tira 60 segundos fuera del tentáculo, pues el tentáculo hace y desaparece. Lo de las cargas. Tiene dos cargas, tiene menos cooldown, una medida que va avanzando en la partida y eso de tener dos cargas es muy bueno ya que le permite a la campeona de verdad en la zona en la que está elegir, pues, echar los tentáculos. Te quedas quieta por una zona si te gastan las cargas por esa zona. Mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor que lo que había hasta ahora. Este sistema de carga debería ayudar a que la zona en la que ya hoy pelea permanece cierto tiempo esté, pues, mejor tentaculeada y pueda tener más oportunidades. Después, el rango en el que los enemigos pillan visión de los tentáculos, pues, va a ser algo menor. ¿Vale? Los tentáculos se ven en cualquier lado y ahora, pues, van a tener menos rango para verse. Perfecto, ¿vale? Tentáculos, aunque estén en niebla de guerra, aunque estén en un arbusto, pueden verse. Así que, eso. Ahora van a verse, pero a menos distancia. La W, pues, va a tener ese daño mínimo que funciona en torres. ¿Que la W funcione mejor en torres? Pues, bueno, otra pequeña ayuda. Buffo simple, buffo chico. Y la E ahora va a durar más tiempo, menos tiempo, perdón, de base el espíritu, pero, lo de que se reduzca en un segundo la duración del espíritu cada vez que le pegan a Iyaoi, se quita. Por lo tanto, enemigos que huyen de Iyaoi, igual, porque como el rango al que tú puedes cazar el espíritu, al rango que te tienes que ir para escaparte de Iyaoi, va a incrementar, se compensa con la reducción de la duración, pero un duelista que le pegaba mucho a Iyaoi y se reducía la duración de ese espíritu, pues, ahora Iyaoi en duelo es más temible todavía. Y la ulti, pues, simplemente, puede echar más bichitos, ¿vale? Puede echar más tentaculitos. Y eso, me parece guay. De verdad, un embufo simple, un embufo correcto y un embufo sin muchas complicaciones para esta campeona. Así que, Gigi Riot. Por mi parte, poco más en lo que respecta a esto. Vamos a ver ahora una de vuestras jugadas que tenemos aquí a Yumi Pansarriba. ¿Qué es lo que tiene? Pues vamos a verlo. Bueno, está aquí con una Nico AD Carry estando por la lane y tenemos una Tristana enfrente y otra Yumi. Bueno, se mete aquí el Kane, el Kane se mete, nos pilla la lane. ¡Ah, Dios! ¿Qué ha hecho el Kane? ¿Qué ha hecho el Kane? ¿Qué ha hecho la Yumi? Tú verás. La Tristana se escapa, Tristana se escapa, frase a Tristana, frase, bueno. Se lleva la triple con el support y se pone a espamear, y se pone a espamear aquí al final, puñetero. O sea, es que mirad al Kane, mirad ese Kane, que es que... ¡Ay, señor! De verdad, si sois junglas, no hagáis eso, por Dios, no hagáis eso por toda vuestra madre. Mira, se mete aquí, se tira aquí, ya aquí lo claman. La Yumi está en plan de venga, no, que te salvo. Se come torretazo y medio y ya, pues bueno. Ya la Tristana en plan de pues me mato, pues me mato y se saca aquí la pedazo de triple a costa de la Yumi que quería salvar al Kane y el Kane un poquito, bastante suicida, compadre. O sea, yo no sé cómo pensaba que iba a meterse, pero chaval, ganas la ha puesto. Otra cosa no, pero ganas la ha puesto. Bueno, por mi parte, ya sí que sí, poco más. Muchas gracias por estar ahí, ya sabéis, compartid el vídeo, decidme qué os parecen los cambios y nos vemos en el siguiente. Adiósito.